Estamos en la Chacra 142, estamos haciendo todo el entoscado de las calles internas sumado a este operativo integral, escuchando a los vecinos, tratando de tomar decisiones in situ soluciones in situ y llevando compromisos para cosas a futuro, cosas que se están concluyendo cosas que ya están concluidas y en este marco estamos trabajando en todas las calles internas en la 142, tenemos aparte la obra de la Eva Perón, cordón cuneta y empedrado en el tramo Chacabuco y Martín Fierro y estamos recorriendo todo lo interior de esta chacra también trabajaremos en la 141 y en la 146 y en la avenida Martín Fierro un total aproximado cuando esté todo culminado de unas 30 cuadras en esta zona con lo que ya damos una solución integral sumado a todo lo que viene del operativo La Eva Perón hoy por hoy está pavimentada hasta Blasparera, nosotros hemos avanzado de Blasparera a Almirante Bron, nos quedan 100 metros, hemos hecho este tramo y nos queda ahora pendiente la cuenca baja que lo vamos a hacer en etapa como venimos haciendo, la idea es tenerla pavimentada desde Chacabuco hasta Eva Perón hasta Centenario, que Centenario es una arteria importante de salida a este oeste ahora Hemos trabajado en la Chacra 83, con asfalto sobre empedrado, hemos trabajado mucho en la zona Chacra 147, 153, 152 obras de Entoscado, toda la pavimentación de la avenida Centenario la Chacra 192, obras en la 105, innumerable cantidad de obras lo que hace la delegación de Villa Caello que es importantísimo, uno va comunicando y va llegando a medida que se van cumplimentando las obras y vamos haciendo esto, ir de cara a la gente donde estamos trabajando, esta metodología de trabajo hace que el vecino plantee sus inquietudes y se puedan tomar decisiones in situ, algunas veces se inauguran obras como ya lo hemos hecho en otros lugares, en el barrio Los Quiris que también estuvimos con el pavimento de la Centenario y en este lugar que estamos trabajando en la Eva Perón y bueno, escuchando a los vecinos la 142, viendo la demanda y algunos casos puntuales y solucionando ya.